¿Qué quieres? ¿De qué estás ahí? ¿De qué quieres? ¿De qué hay? Ok, a ver JP, la verdad, ¿cuál fue el mejor guiso? ¿La neta, la neta? ¿Vieron varios? El de las rajas y el mole. ¿Y el mole? ¿Tienes que escuchar una cosa? No, la verdad, todos estuvieron bien. Ya está, lo escucharon primero. ¡Ahora está grabando! ¡Qué fuerte! A ver, sí. A ver, Natalie, la verdad, ¿cuál guiso fue el mejor? Me gustó el de rajas. De rajas, excelente.